Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Espero que este vídeo os vaya a encantar. Como siempre, veréis un poquito de mi vida. Será el último vídeo o de los últimos que aparece al cuadro, porque ya lo voy a grabar. Y nada, os enseñaré. Hoy es jueves, seguramente será jueves y el fin de semana. Y mirad qué borrito me he cogido para la playa, porque nunca se tiene que dar el sol en la cara. ¡Para! ¡No, para! ¡Para, Miguel! Vale, mirad mi look. Él dice que es look de guiri, pero sinceramente es que me da esta arrugada también. Me da igual, porque vamos a una playa que está aquí al lado. Y a mí me parece que es muy bueno. ¡Sí! ¡Para! ¡Miguel, para, eh! Lo hicisteis como pateado, un corte que parece que poco ha sentido. Y luego tengo unas cajas nuevas que me han regalado mis amigos de aquí, que no puedo estar más feliz con mi cumple. ¡Me encanta! ¡Mirad! Que yo tenía unas parecidas, pues se me perdieron el cumplimiento de las que... ¡Es que mirad qué guay! Estoy súper contenta, chicos. Hoy vamos un poco de guiri. De guiri tú, de guapa, guapa, guapa. ¡Yeah! ¡Hola, hola! Justamente, justamente iba a hablar y ha cortado el vídeo. ¿Y qué no quieres que salgan? No, si te lo coges muy bien Vamos a dar un pasito de sol Hace calor pero no tanto Yo me he puesto Mira el que estaba pintando el otro día Chicos Me voy a tomar Un asai con mi prima Siento que últimamente Solo estoy tomando asais Pero es que aquí hay bastantes más que donde yo vivía en España Que es tenia Y la verdad que me gusta mucho Y a veces como que me apetece un helado Pero no sé, otra cosa Entonces pues nada Ellos creo que no lo han probado nunca Así que vamos a A tomar un asai, a dar un pasito Que hace súper buen día Hola chicos, bienvenidos A un nuevo día Hoy es viernes Hemos venido a jugar al Golf Este que tenemos al lado de casa Que es como medio público Algo así Ahí está Miguel tirando Yo no sé jugar al golf Pero bueno, a ver si aprendo un poco O algo Chicos, aquí estamos la verdad que no se me da nada bien esto Y creo que tengo déficit de atención O algo así Porque me cuesta muchísimo concentrarme en plan tiro una vez y ya estoy como No sé No sé si me encanta Pero quiero que me guste Porque me apetece hacer como un deporte al aire Si eso se puede considerar deporte Hola Miguelito Hola Miguelito Miguelito Se acabó el gol por hoy No hay más gol Mirad lo que nos ha hecho Miguel para comer Arrosito de pescadito Gracias Miguel Chicos, nos vamos a ir a ver el atardecer A como un sitio que se puede ver el atardecer Porque hay la luna en esta que es espectacular Y todo el rollo Ya he terminado el cuadro No os lo quiero enseñar mucho Porque os lo quiero enseñar bien Como un vídeo más guay Que tampoco sé cómo lo haré Porque mi casa al final es lo que hay Obviamente esta cara es con maquillaje No os creéis que me despierta así Y voy a ir a comprar algo de beber Porque en casa tengo cervezas Pero yo también quiero beber algo Y la cerveza no me gusta Así que voy a ir a comprar Tengo que encontrar mi cartera Espero que esté aquí Porque es que chicos Aquí donde me ves soy un desastre O sea, que verdad Miguel tiene una paciencia conmigo de oro Con... Porque siempre en plan No encuentro las llaves Bla 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 Pero bueno Es lo que hay Así que a ver si las encuentro Hola chicos Otro día más En el vlog Hoy empiezo desde la terraza Miguel está ahí acabando unas cosas Y... Está nublado Para que no nos olvidemos Que estamos en Vancouver Ayer fuimos a ver la luna esa Que se supone que había maravillosa Que pasa que como vivimos en Vancouver Pues está nublado Y no pudimos verla Pero bueno El sitio era precioso Y nos lo pasamos súper bien la verdad Y ahora nos vamos a ir a... A la tienda de arte Uy, perdón A la tienda de arte Que tengo que comprar unas cosas Y a comprar también unas cosas Y unas sábanas y tal Y un poco más Luego comeremos Y yo por la noche Creo que voy a cuidar a unos niños Aún no sé seguro Pero si no pues Hoy no hay mucho plan Así que pintaré O algo así Sí, tú, hoy He arriesgado un poco Con el look Pero la verdad es que Me gusta muchísimo Es como El vestido Pero como hace frío Me he puesto Esta camiseta Y luego La faldita Entonces parece como No sé Me gusta como queda Y luego me he puesto La samba Y mi bolsito De confianza Que me viene súper bien Para aquí Porque es como Que me cabe todo Entonces No sé Esta combi Un poco rara Pero A veces me gusta Y un poco rara Y luego Me pondré Creo que Mis gafitas nuevas Aunque hagan nublado Pero No sé si estas O ponerme las otras Creo que las otras Le dan más rollo Pero Vienen grandes O estas Que guay Bueno Pues ese es mi look Julio Es miércoles Estamos ready Conjunto Miguel me está haciendo Le a ver La barbacoa Que han puesto En el edificio Está ahí Que es mini Pero bueno Ahora andan sin mini No está mal Chicos Hasta la Nos vamos al día Nos vamos al día El día griego Donde hay mucho Yagur Dijémoslos Bueno Nos vamos al día griego Que es en Una calle Como que ponen Puestecitos Y tal Y vamos a ver Que tal es Tenemos una mina Y bueno Vamos con varios amigos Y nada chicos Que ganas Nos vamos a eso En el autobús Como siempre Lo único que está Nubulado Aunque yo lleve gorra Como si hiciera sol No hace sol Está nublado Yagur Pues para cargar cosas Michael Onye Hola Hola chicos Por fin Belén Se ha adignado No se te oye Por fin Belén Se ha adignado A grabarme Gracias Belén Gracias 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 Ya hemos llegado Del día griego Ha sido muy guay Era más solo Como de comida Y tal Y dar un pase Y estar ahí Charlando Pero bueno Muy bien Hemos recogido Que teníamos La verdad Un poquito de desastre Y ahora Y ahora Voy a hacer la cena Miguel se ha ido Un rato Y de hecho Y de hecho Esto es cocinar ¿Sabes? Si hay alguien más En plan Si estamos Miguel y yo No me importa Pero como para mí Sola No Mirad No pasa nada Luego me como un postre Pero bueno Es una ensalada Con atún Con atún Maíz Aguacate Espinacas Huevo Y pepino Y salsita Y es lo que hay Porque también hay que comer Ensaladas Y vegetales Y todo eso Chicos Casi me voy a despedir El día de hoy Porque quiero hacer más Como el día Que transcurra Como más entero ¿Sabéis? No tipo como Dos clips Del día Y ya está Y voy a hacer Una pequeña reflexión Como si yo fuera aquí Súper profunda Que la verdad Es que Cuando era Adolescente Era como Súper profunda Buscaba todo un significado Pero era súper cansado Mentalmente Y Desde Más o menos La uni Como que Simplifiqué todo Y mi vida es mucho más fácil Porque Es como que no Le buscas O sea Yo pienso que todo pasa por algo Pero como que no le buscas Tanto sentido a todo Y simplemente pues Vives más poco a poco O sea que Hay que buscar a profundidad Pero en su justa medida Pero bueno Eso no es lo que quería decir Lo que quería decir es que Yo estoy muy viciada al móvil La verdad Paso muchísimo tiempo Viendo Instagram TikTok Y todo eso Y como os dije Que me había propuesto leer Pues es que estaba leyendo Y es O sea Es muchísimo más enriquecedor Es muchísimo más guay O sea Te lo pasas Está mejor Entonces Y me estaba comiendo Un postrecito Os invito A que Os compréis un libro Que de verdad Os interese O sea Porque A mí no me gusta leer Y siempre intento leer Algo como culto Y luego no me lo leo Porque me aburre Entonces me he comprado Un libro Que es literalmente Pues como Una novela de amor Que es lo que más me gusta Y Me está gustando Y me está como Enganchando un poco Entonces Compraros un libro Que de verdad Os guste Y Y con eso Despediré Y adiós Lo más mañana Hola chicos Ya es por la tarde Y Me voy a comprar Un par de cosas Que necesitamos Que viene a cenar Nuestro amigo Mane Os lo voy a enseñar Pero aún no es La hora de cenar Por la mañana No he grabado Porque solo he ido a trabajar Y he vuelto Y he ido en el autobús Es lo único que os puedo enseñar Pero bueno Muy bien Aunque me he pegado En sus autobús O sea Menos mal que no he gritado Porque me hubiera muerto De la vergüenza Porque Un chico ha sacado el móvil Y os juro que si Que es como que Había sacado una pistola Obviamente no Y nada Ahora os enseño la cena Y todo eso Que Os quería contar Que he ido Cargada Como una mula ¿Por qué? Porque O sea No sé si a nadie más Le pasa esto Por favor Si os falta comentarlo Yo tengo 100 bolsas En casa Del supermercado Cada vez que voy al supermercado No tengo bolsa Entonces Me da muchísima raya Comprar otra bolsa No por Gastarme el dinero Que es Un dólar Porque luego Tengo Mil bolsas O sea Es que Generalmente Toda la parte Arriba De un armario Son bolsas Entonces Es como Ingenua de mí He pensado He pensado Cojo bolsa Y he dicho No Porque el bolso Que llevo Es muy grande He comprado Un montón De cosas Y por no coger La bolsa He ido super cargada Así soy yo Gente del mundo Y Queremos hacer Una comida Un poco Típica De spanish En plan Jamoncito Serrano Quesito Pan Y tal Y Mira que bien Aquí estáis Pero claro Mira cuánto Van en compra Este Para mí Este Para hoy Para bocadas Y este Para Miguel Un lío Chicos La verdad Ah El pan Creo que Tenemos un desastre O sea Porque tenemos Muchísimas Bolsitas abiertas De cosas Pero bueno Que no falte comida Que eso es lo importante Que no falte Este lo voy a tirar ya Porque aquí está Llego Muchísimas Y Y me echo sangre ¿Por qué? Porque me he mordido No he podido Chicos Eso sí que no he podido ¿Eh? Quitarme Eso va a ser Muy muy difícil Pero Que sea difícil No quiero ser Que no lo consiga Mirad Qué positiva Me hallo Y voy a sacar Este café A ver si lo quieren Maldir Porque Porque no tengo Cafetera Que se me rompió El día 2 de Comprarla Y paso No me pienso Comprar Ni una cafetera Porque encima El café Sabe Diferente Que el de España Así que Nada Eso ha sido Todo por un Kets Llevo media hora Buscando mi móvil ¿Qué ha pasado? Que estaba grabando en el armario Ese era la puerta del armario Y efectivamente Estaba dentro del armario Así soy chicos Así soy Ya hemos cenado Y Nada Como os dije Que iba a despedir los días Pues me voy a dormir Y mañana teletrabajo Así que Os contaré Ah Y voy a ir al gimnasio ¿Qué pensáis? ¿Que iré? ¿O no? Hagan sus apuestas Yo creo que sí Que voy a ir Porque Ya la semana pasada Fui dos días Y la anterior Fui tres O sea Estoy en racha Así que Nos vemos mañana Hola chicos Buenos días Ya es martes Me voy a trabajar Desde una cafetería Que mi jefa justo Está aquí cerquita Y mejor Porque Así pues Cambio de aires Y tal Ya he vuelto de trabajar He ido al Bani Café Pero os voy a explicar Esto ahora Como parece la introducción Porque Como he ido Desde trabajar Y con gente del trabajo Pues No podía Como enseñaros Ni hablaros nada ¿Vale? Entonces ¿Qué ha pasado hoy? Pues que Primero Ya no está el cuadro Se lo han llevado Segundo He estado trabajando Todo súper llen Y luego Me ha sido al Bani Café Chicos No sabéis O sea Qué monos son Esos animalitos Por favor Por favor Os lo suplico Que nadie Abandone Ningún animal Y menos Un conejito Bueno Ninguno Ni un gato Ni un perro Nada De verdad Es que Como pueden Querer tanto a los humanos Bueno Me encantan Y entonces Ahora os voy a poner Los vídeos Tienen los vídeos Basura Y os voy a enseñar Como la tiro Porque encima Como no tenemos Suficientes basuras De reciclaje Lo vamos dejando Todo como En una bolsa Y luego Lo reciclamos Cuando bajamos Porque aquí Súper importante Reciclar Entonces Pues eso Lo tengo que reciclar Que me da pereza Pero más pereza Me da ver Las bolsas Ahí Chicos He venido A un banecazo Pero no es Fue filmada Porque no estoy sola Es que no la he visto Mono son Y es que Me muero de amor Hola Sí, sí, sí ¿Cómo están? Hola Hola ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Porque aquí me amará Porque aquí me amará Hola 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!